¿Qué está pasando en Cuba? ¡Yo soy Miguel! ¡Yo soy Miguel! Te lo explica mi primo argentino mientras me pongo la boina. Boina que precisamente me traje de Santa Clara. Si realmente les importara la salud de los cubanos, pedirían el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. En Cuba han aumentado las muertes por COVID y los gusanos han aprovechado la crisis para atacar al gobierno. ¿Os suena, verdad? Casi 20.000 muertos. Si le queda algo de dignidad. Formación inmediata de un gobierno de emergencia nacional. Debería dimitir hoy mismo. Para exigir su dimisión inmediata. Desde Miami han comprado miles de bots y han convencido a cuatro tontos. Usan el hashtag SOS y Cuba y suben cualquier imagen que pueda servir. Mirad las manifestaciones en el malecón de La Habana. ¿No se ven pirámides al fondo? Y aquí en España, como de tontos vamos sobrados, pues no íbamos a ser menos. ¿Qué está pasando en Cuba? Joder, mi amor. Risto, el hombre mayor este de las gafas que se hizo famoso criticando a chavales que, a diferencia de él, sí tenían talento, sacó en televisión unas imágenes silenciadas para decir que el pueblo cubano se estaba manifestando contra el gobierno. Vamos a poner el vídeo con sonido a ver que se escuche. Esta calle es de Fidel. Esta calle es de Fidel. Fidel, ¿de qué me suena ese nombre? ¡Hola! Fidel el de Aida. Claro, de ahí que el Luis Ma haya subido este vídeo. Y darle voz, unirme a este grito desesperado que están lanzando desde el pueblo cubano. Sí, Paco León, Alejandro Sanz y otros muchos influencers se han sumado también a la campaña para devolverle los esclavos a Rocío Monasterio. A lo mejor no tienen ni idea los pobrecillos. Yo, antes de participar en nada, tengo la manía de informarme un poco. Así que he buscado en Google. Google, para el que no lo conozca, es un famoso motor de búsqueda soviético. Cada vez que le das al botón voy a tener suerte, le diagnostican cáncer a un liberal. Han muerto unas 1.600 personas por COVID en Cuba. Lo que vendrían a ser un par de residencias madrileñas. Mi preocupación es el comunismo. En Bélgica, que tiene más o menos los mismos habitantes que Cuba, han muerto 23.000 personas más que en Cuba. ¿Por qué no pedimos una intervención militar en Bélgica? Cerveza belga, ron cubano... Si el manek en pis fuera cubano, ¿llegaría el chorro de agua a Varsovia? ¡Viva el comunismo! Solo durante el año pasado en Colombia fueron asesinados más de 300 líderes sociales. ¿Por qué Paco León y compañía no han dicho ni modo de esto? ¿Por qué siempre es contra Cuba? ¿Por qué la derecha dice que Cuba es una dictadura pero sigue sin condenar los crímenes franquistas? Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos. Nos guste más o menos, que es una cuestión que es muy bien. ¿Por qué se llama con tanta facilidad dictadura a Cuba pero hacemos negocios a diario con Marruecos? El rey Juan Carlos está en Emiratos Árabes. El próximo mundial se juega en Qatar. Una democracia... ¿Os imagináis que se jugara en Cuba y hubieran muerto ya más de 6.500 trabajadores construyendo estadios? Si tanto aman Cuba, ¿por qué no salen Alejandro Sanz y Miguel Bosé a cantar contra el bloqueo estadounidense? ¿Cómo se atreve el gobierno español a pedir esto? ¿Cuándo en España ocurre esto otro? Pues entre varios guardias civiles me quitaron a la fuerza la ropa. ¿Qué es más democrático? ¿Echar a un dictador como hizo Fidel o que te nombre un dictador como le ocurrió al rey Juan Carlos? ¿Hemos votado al rey Felipe y yo no me he enterado o qué? ¿Se ha derogado ya la ley Mordaza en nuestro país? ¡No! ¡No! Hemos tenido que esperar a que otros países desarrollen una vacuna porque cuando el PP estuvo en el gobierno desmanteló la poca ciencia que había dejado el PSOE. Sin embargo, hay una pequeña isla en el Caribe que en vez de gastarse el dinero los toros ha hecho esto. Vaya, se les ha acabado el chiringuito a las farmacéuticas. Esto no tendrá nada que ver, ¿no? Querer comparar a Cuba con un país europeo es de auténticos retrasados mentales. Cualquier país europeo después de 60 años de embargo estadounidense ya sería cenizas. Hay que comparar a Cuba con su entorno. Y no lo voy a comparar con Estados Unidos porque sería demasiado fácil. Ya lo hemos visto durante la pandemia. Mientras los estadounidenses nos robaban mascarillas y ventiladores. Mientras cientos de europeos morían a diario. Cuba mandaba médicos. Comparemos a Cuba con sus vecinos. Por ejemplo, el otro día mataron a tiros al presidente de Haití. Haití, el país más pobre de América que curiosamente está situado justo al ladito de Cuba. ¿Ha dicho Paco León algo de Haití? ¿No hay internet allí para que Risto cene langosta? ¿Es que acaso están mejor en Guatemala, Honduras o El Salvador? Es que los cubanos no son libres. ¿No son libres por qué? Porque no pueden irse a Estados Unidos a vivir el sueño americano. El muro con México que es de decoración. Y voy a ir más allá. ¿Qué es la libertad? ¿Soy libre cuando suena el despertador? Comunismo o libertad. ¿Cuántos españoles pueden viajar a Estados Unidos a vivir el sueño americano? ¿Cuántos españoles pueden comprar hoy día una vivienda, no en Estados Unidos, en España? ¿Cuántos pueden vivir de alquiler sin tener que compartir piso? ¿Por qué tenemos que emigrar a otros países buscando trabajo si hay tanta libertad en el nuestro? Comunismo o libertad. En España no podemos ni elegir libremente al jefe de Estado y queremos dar lecciones de libertad. Bueno, no podemos ni hacer canciones sobre él. Porque si la libertad es... Nos podemos ir a una terraza, a tomarnos una cerveza... Se dan los anuncios de Malibú, pero creo que vamos perdiendo. Tú eres libre, pero yo no te doy las condiciones para que tú lo seas. Ahora bien, por supuesto que se pueden mejorar muchas cosas en Cuba. Pero no desde el bando que lleva 60 años bloqueando la isla. No desde el bando cuya solución a todos los problemas de Cuba es esta. ¿Estás sugeriendo airstrikes en Cuba? Me encantó cuando llevasteis la libertad a Hiroshima, alcalde. Lo siento, pero Estados Unidos ya nos ha hablado de libertad demasiadas veces y yo no veo a los iraquíes o a los afganos saltando de felicidad. Pon más caceta, come mierda. Entiendo que Estados Unidos bloquee Cuba y haga todo lo posible para que fracase su gobierno. Cuba es la prueba de que otro estilo de vida diferente al capitalismo podría ser posible y eso Estados Unidos no puede tolerarlo. Estados Unidos quiere que América Latina sea su patio de atrás. Te dicen que Cuba es una dictadura, pero si fuera una democracia como la suya, la atacarían igual cada vez que el comunismo ganara las elecciones. No sé cuántos golpes de Estado han promovido ya en América Latina. Yo he estado en Miami y en La Habana y es verdad que en Miami he visto a más gente rica que en Cuba, pero también a mucha más gente pobre. Además, si el comunismo no funciona, ¿por qué lo atacan tanto? Si tan bueno es el capitalismo, ¿por qué hay tanto capitalista opositando? Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra. Es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo. Si usted está de acuerdo con el socialismo y el comunismo, ¿por qué no vive en Cuba, donde puede estar perfectamente libre entre sus ideales? Porque en Cuba ya existe una revolución y donde hace falta hacerla es aquí. Y hay que luchar por eso. Entonces, sería una cobardía mía irme para donde está fácil. A la madrileña.